¿Qué es el escenario incierto? Un escenario incierto es el que plantea esta guerra del gobierno argentino con los holdouts y esto tiene que ver con el pago de una sentencia definitiva por un total de 1.350 millones de dólares, una sentencia que apareció allá por febrero de 2012, que la Argentina apeló, pero indudablemente está en esta historia que, bueno, faltan 7 días para ver si el 30 de julio la Argentina entra o no en esa categoría de default técnico. Para eso hemos convocado a Infobae TV, a Eugenio Bruno, como yo digo siempre, es uno de los abogados que más saben del tema de reestructuración de deuda en la República Argentina. Eugenio, Carlos Arbida te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Eugenio, ¿cómo está parada hoy la República Argentina después de lo que pasó ayer, de esta decisión del juez Griesa de no volver a ese famoso stay que le podía permitir a la República Argentina hacer los pagos que no pudo hacer y que están allí en cuentas del Banco Central de la República Argentina que tiene el boni por aproximadamente unos 539 millones de dólares? Bueno, está con, como decías antes, ¿no? Con pocos días sin la protección de este stay a los fines de ver qué es lo que hace en estos pocos días que quedan antes del 30 de julio. Obviamente para acercar no se ve que pueda llegar a haber un acuerdo en estos días. Eventualmente las opciones que existen se van reduciendo y en principio lo que el gobierno dice es que no puede negociar por la denominada y ya famosa cláusula rufo que impide hacer ofertas voluntarias de compra o de canje a los tenedores, a los holdouts, sin ofrecer esas mejoras a los que entraron a los canjes y en base a esa autorrestricción que existe y que el gobierno quizás esté tomando de una manera, a lo mejor no en su espíritu, el gobierno dice que, bueno, que no puede negociar nada antes de que venza esa cláusula que es este año y eso tiene como consecuencia que, bueno, digamos, una vez que Griesa ya dos veces, ayer la segunda rechazó el stay unilateral pedido por Argentina, tiene como consecuencia que para lograr un nuevo stay y negociar post-rufo, o sea, en enero, desde el año que viene, la situación es que se requerirá eventualmente, si así es, un consentimiento de los litigantes para que Griesa, en base al consentimiento de los litigantes, porque ayer Griesa fue muy claro que un nuevo stay viola los derechos bajo las sentencias, con el consentimiento de los litigantes, como decía, eventualmente Griesa podría reponer el stay y por lo tanto en estos últimos días supongo que lo que habrá que estar atentos es ver cuál puede ser la reacción de los litigantes en este aspecto, ¿no? Es decir, bueno, sí, estamos de acuerdo que haya un nuevo stay para poder negociar desde enero y para eso ver qué señales, qué indicaciones, si es que hay alguna, porque la otra opción es que no haya ninguna indicación ni ninguna señal de parte del gobierno argentino a los fines de obtener ese resultado. Ahora, Eugenio, llama la atención en realidad, con todo lo que vos decís, que el gobierno argentino en realidad no se haya sentado a negociar y no haya hecho ya una propuesta de cómo le va a pagar esos 1.350 millones de dólares que es una sentencia definitiva, porque vos hablabas ahí del tema de la cláusula Rufo y obviamente está este tema de que si el pago es voluntario o involuntario. Ahora, cuando se trata de una sentencia definitiva, ¿no se trata de un pago que te están obligando a hacer que no es en realidad voluntario? Bueno, ahí claro, hay toda una discusión legal sobre si es voluntario o no. Obviamente el pago de una sentencia es lo contrario, es voluntario, es precisamente algo compulsivo, obligan a pagar. Ahí el gobierno me parece que está diciendo, en una interpretación quizá un poco amplia, que aún el pago de la sentencia implica violar la cláusula Rufo. Claramente lo que puede estar en discusión en la cláusula Rufo es iniciar negociaciones antes del 31 de diciembre de 2014. Eso puede ser entendible, yo no lo comparto, creo que hay maneras, de hecho nosotros hemos presentado algunos lineamientos, hay maneras de poder negociar desde enero del año que viene y con bonos y con quitas en condiciones favorables incluso a Argentina y aceptables por los litigantes con tiempo. Y con respecto al pago cash en un solo pago y en dólares de la sentencia, creo que ahí no creo que juegue tanto la cláusula Rufo, sino precisamente una aspiración para negociar algo mejor que el pago cash de la sentencia. Es decir, lo que quiero decir es que si el primero de enero o si la cláusula Rufo ya estaría vencida y hoy estuviéramos en el 2 de enero, creo que el gobierno intentará o intentaría algo mejor que pagar cash la sentencia. No sé si me explico. ¿Y qué sería eso de algo mejor que pagar cash esa sentencia? ¿Qué segundo mejor hay ahí? Lo que uno pueda proponer y que del otro lado puedan aceptar. Hace un tiempo... Claro, algo mejor que pagar cash la sentencia me va a pagar solo una parte en efectivo y la otra parte en bonos de mediano y largo plazo. Recordemos que eventualmente... En esa aceptación que vos decís, ¿puede haber una compra de alguna manera de la deuda por parte de los bancos? Claro, sí. Y eso es precisamente lo que le da liquidez a los bonos que eventualmente se emitan. Pero eso es una opción. Eventualmente... ¿Y cómo podría ser ese mecanismo, Eugenio? ¿Cómo podría ser ese mecanismo de que los bancos le compren la deuda a la Argentina? Es difícil entrar en detalles, obviamente, en este poco tiempo, Carlos. Pero básicamente, digamos, yo asumo que antes de la cláusula Rufo no se puede hacer nada de esto. Porque desde ese punto de vista se puede disparar alguna contingencia bajo la cláusula Rufo. Lo que me refiero es, superada la cláusula Rufo, el gobierno podría pagar algo mejor que cash para el gobierno y para Argentina, no tener que pagar cash. Entonces, hacer un pago en efectivo y la otra parte en bonos, eventualmente incluso con quitas, y que esos bonos luego sean colocados en el mercado financiero, como pasó con Repsol, que, por ejemplo, Repsol reclamaba 10.000 millones, se acordó una quita del 50% sobre ese reclamo, y esa parte se pagó en bonos a algunos años, pero esos bonos no fueron conservados por Repsol, sino que fueron colocados vía un banco. Ese es un poco el esquema que podría ser posible, nosotros lo hemos trabajado en su momento, pero post-Rufo, antes de Rufo no creo que se haga nada de eso, y ahí eventualmente yo puedo compartir la postura del gobierno. Lo que creo es que al mismo tiempo habría que lograr un paraguas con los litigantes para llegar a enero del año que viene. El tema de la cláusula Rufo es fundamental, y bueno, Eugenio, yo te quería preguntar, de alguna manera ayer se hablaba dentro del gobierno que había una gran preocupación por el tema de la cláusula Rufo, porque se decía que algunos funcionarios podrían llegar hasta ir presos, si directamente pagaban. ¿Esto es correcto? Bueno, desde el punto de vista de la interpretación que hace el gobierno es respetable. Ahora, el manejo de la cláusula Rufo a esos efectos requiere una ingeniería legal específica con una serie de medidas, incluso legislativas, hasta judiciales y contractuales, para proteger y blindar cualquier riesgo. El riesgo que hay es que se pague durante la vigencia de la cláusula Rufo o se ofrezca algo durante la cláusula Rufo o se ingresen negociaciones avanzadas durante la vigencia de la cláusula Rufo. Esa es la realidad. Esas tres cosas, suponiendo que el gobierno no quiera pagar en efectivo, por lo que hablábamos antes, de que quiera obtener algo mejor financieramente para Argentina pos cláusula Rufo y no tener que pagar 1.500 ahora y 15.000 millones de dólares a los otros holdouts o más en el transcurso de un año aproximadamente, hay formas de evitarlo. Ahora, para eso se requiere, como digo, la implementación de distintas medidas legislativas, judiciales y contractuales que lo evitan, claramente lo evitan y es posible. Eso implica, por supuesto, tener un cierto consentimiento de los litigantes que estén de acuerdo en realmente empezar a negociar a partir del 1 de enero. Yo sí, quizás estoy de acuerdo en que no se puede ofrecer hacer una oferta antes o, mejor dicho, durante la vigencia de la cláusula Rufo, porque eso puede ser, puede estar en el borde, ¿no? Ahora, sí creo que se puede eliminar la cláusula Rufo con un consentimiento de los tenedores de los bonos canjeados y al mismo tiempo iniciar toda una especie de hoja de ruta con los litigantes a los fines de llegar a enero o incluso antes si la cláusula se elimina, de deroga, y ahí sí comenzar la negociación y cerrarla rápido. Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. CC por Antarctica Films Argentina